Más de 550.000 visitantes se registraron durante esta Semana Santa en Playa Miramar, estimándose llegar a cerca del millón de turistas al concluir este periodo vacacional el próximo 24 de abril. Pese dos años de haber azotado la pandemia derivada por el COVID-19 a nivel mundial y que ocasionó restricciones para ingresar a Miramar, en este 2022 ya fue notorio el arribo de vacacionistas que deseaban disfrutar de las aguas del Golfo de México. Tan solo en esa Semana Mayor se recibieron 116.529 vehículos, así como 1.314 autobuses charters provenientes de diversas partes de México y el extranjero. Hasta esta zona playera arribaron vacacionistas de Nuevo León, Aguascalientes, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Chihuahua, además del Valle de Tejas y otra zona del extranjero. Los módulos de atención turística permanecerán activos hasta el último día de vacaciones de 8 de la mañana a 8 de la noche y las autoridades de seguridad también permanecen activos para atender al turismo local y foráneo. Durante este domingo de resurrección también fue impresionante la llegueta de bañistas desde temprana hora, arribando tan solo este día 71.345 personas y más de 13.000 vehículos, además de 200 charters. Los cuerpos de auxilio se mantuvieron activos durante día y noche en este centro playero, así como en el resto de la ciudad. Tras las consecuencias de la pandemia, la gran afluencia de pacientes es un respiro para el comercio local, así como para todos aquellos que disfrutaron de su visita al sur de Tamaulipas esta Semana Santa. ¡Gracias!